Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa. Agradecerle al Gobernador, pedirle a todos los presentes de la Iglesia de Itapúa por el trámite de la Iglesia. Agradecerle al corazón, que me dejó de pasar con algo. A la vez, a la vez pasada, ya estamos en la Iglesia de la Gobernación. A la vez, estamos en la Iglesia de Itapúa, para vivir en la Iglesia de Itapúa. Casi ya siete, ocho veces. A la Iglesia de Itapúa, para vivir en la Iglesia de Itapúa. A la Iglesia de Itapúa, para vivir en la Iglesia de Itapúa. A la Iglesia de Itapúa, para vivir en la Iglesia de Itapúa. Familiares de Escasos Recursos Económicos del Distrito de Coronel Bogado. Estuvimos por la localidad de Antequera, entregando donaciones del señor Gobernador, de acuerdo a un relevamiento de datos recaudado por la Secretaría de Planificación. Hoy vinimos a hacer la entrega de las primeras necesidades, tanto como chapa, colchones, víveres y también clavos. Ahora, colchones frazadas para que podamos, como sabemos, estamos en invierno y hay gente de escasos recursos de mucha necesidad. Entonces, hoy estamos cumpliendo al pedido que la gente le hicieron al señor Gobernador cuando vino en el día de gobierno a Coronel Bogado. Con la ayuda y gestiones, ¿verdad?, del señor Gobernador a nivel nacional, le estamos dando respuesta. Como siempre también decimos, quizás no es la solución, pero traerle 10, 20 chapas de zinc a personas humildes como usted, hoy nos estaban acompañando y agradeciéndole también. También se percatan de que son techos de paja, ¿verdad?, que techos que están todos agujereados. Entonces, es una solución para esta familia y muy contenta, muy conforme, a pesar de repente de algunas que otras gotas de lluvia, pero cumpliendo con la gente. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.